...porque nos pusimos a laburar con la producción, nos metimos dentro de la centraña del... Es muy loco que Merlo tenga 22 y River 0, ¿no? Bueno, pero nos pusimos a trabajar porque nos metimos en la centraña del Monumental para saber la publicidad que va a tener River a partir del próximo torneo, copiándose de Argentino de Merlo. No, me digas que River abre su camiseta. Abre la camiseta, viste que River no tiene sponsor. Bueno, vi el otro día el partido contra Merlo y dijo, Argentino de Merlo, ¿cómo tiene 22? No, no, esta es la mía. Bueno, mirá la cantidad de publicidad que va a tener River a partir de la próxima temporada. No, 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 empezá por adelante, empezá por adelante, ahí está. Arrancamos acá, mirá. Pónémela en pleno, ponémela en pleno. Uy, mirá, con Mebol el sponsor, Domínguez Donofrio 2020. Esta va a ser la principal. Arcana Mueble y el escritorio, no. ¿Cómo vas a poner Arcana Mueble y el escritorio? Les cuento muy especial si tenés la cuota de River al día, ¿eh? Ah, ¿sí? Para los escritorios. Después tenés acá, ¿qué es esto? Yo te logro ver. Cultura y Turismo de Asunción. ¿Cómo Cultura y Turismo de Asunción? Claro, la auspicia de Asunción porque River va habitualmente a Asunción. El logo de la Conmebol. El logo de la Conmebol. Domínguez Conducción. Obvio. Y Domínguez Presidente de la otra manga. Domínguez Presidente. Torreos, ¿cómo va a ese torneo? El bar. Pero torneos al ladito de la Conmebol, ves, del logo de la Conmebol. Mirá, no, no, Arcana es muy fuerte con el escritorio. Bueno, acordate que tenés que tener la cuota al día. Ponéla en pleno que la gente la tiene que ver. Una falta de respeto. No, no, no. Falta de respeto es trabajar. Acá está Fox. Mirá. Mirá Fox. Fox acá de costado, allá arriba. En la manga derecha. El hermano de Domínguez es fanático del equipo de la Rivera. Va a la cancha. Sí, sí, mirá vos. Por todos los amigos. Por eso toda su familia fue a la cancha con la camiseta de River ese día. No, yo lo tengo acá. Sí, sí, sí. ¿Lo tengo? ¿Querés que te lo muestres? No, 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 no quiero que muestres nada. Quiero que te banques una vez que te está tocando perder un partido. Sos el único tipo que no se banca a perder en este estudio. Pierden todos acá. Y la parte de atrás es muy interesante también. Sí. Aparecen nuevos sponsors para arriba. Acá la tenemos. Mirá, con el dorsal de Poncio, el 23. Aparece. Mirá. Aparece Chicone Calcográfica. Claro. ¿Por qué? Se da directa con Brito. ¿Por qué Chicone Calcográfica? Se da directa con Brito. ¿Cómo? Con Brito. Claro. La trajo Brito. ¿Qué pasa, Eliote? Vení, vení. Votró lo que a él, digo. Le digo, este programa es revolucionario. No, 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 no. Yo le estoy prestando mucha atención. Chicone Calcográfica. Aparece la bandera de Armenia arriba. La bandera de Armenia. ¿Por qué? Se aparece Turkish Airlines. Entonces, para compensar la bandera de Armenia. ¿Qué es esto, Fadesa? Los extintores. Esto lo dijeron algunos de los hinchas de River cuando se quemó el Monumental. Ah. En una tarde de 2011. Como ustedes en el 86 que lo quemaron cuando le dimos la vuelta. Y acá te aparece. Hipócrita. ¿Cómo la nueva seguro? Todos los equipos que estuvieron en la B tienen la publicidad de la nueva seguro. Todos. Deportivo Merlo, River, Brown de Madrid. No, la mancha de Rolando es muy fuerte. ¿Cómo vas a poner la mancha de Rolando? En homenaje a Carroza, que dio una idea. Ahí está, la mancha de Rolando. La mancha de Rolando. Lo de Manzano no entiendo. La hemorroidad de Poncio. ¿Te acordás el día que se le rompió el Finter ahí? Poncio le puso el pomo a ustedes. Trenet. Pará, perdón. Trenet acá en la manga izquierda. Guarda, Flavio, porque en Trenet hay mucha bronca. Porque te quita todas las manchas menos una. Esa mancha no se borra nunca más. Hay bronca con la gente de Rolando. La mancha de Bernabéu. Esa mancha no se borra nunca más. Hay bronca. Mirá que te tengo más cerca vos. El próximo domingo que no le pongan este. Que le pongan con la patina y le ponen con la cabeza. Bancatela, hermano. Bancatela. Es un chistecito. Es la nueva camiseta de River. O la preferís tener así, Virgen. Apelada. Virgen. A favor del Tano Santarciero. Es una falta de respeto lo que acabas de hacer. Al fin, una a favor mía, Pipi. Es una falta de respeto. Mirá cómo se quiere congraciar. Es una falta de respeto. Si te cagaste de risa todo el Ejé. Es para reírse, pero es una falta de respeto. No, no, pero hay datos muy buenos. Lo de Chicón y Calcografía.